El barrio Aeroclub, los vecinos se comunicaron con nosotros en el mes de diciembre, enero, venimos trabajando junto con ellos, colaboraron con parte de materiales, con la arena, pagaron la recalificación de nuestros caños, así que vamos a llevarle gas a 5 manzanas y 3 o 4 chacras de por acá. En total son 22 familias las que hicieron convenio, pero en total va a beneficiar a más de 70 familias. Más de una semana vamos a estar trabajando, no se van a hacer los anillados completos, pero sí vamos a hacer todo el tendido por la 38 y después las ramificaciones de la gente donde está viviendo, sobre todo. Es un trabajo en conjunto, ellos fueron a lo que es la sucursal de Banciela, pidieron la factibilidad del servicio, se los indicó dónde estaba el punto de conexión más cercano, desde ahí se le hace un listado de materiales y se empieza a trabajar en conjunto a ver qué pueden comprar, dónde, cómo. Bien. ¿Y qué cantidad de personal está afectado a este trabajo? Nosotros tenemos la cuadrilla entera, seguimos siendo 6, 7 personas, más las chicas que están en la oficina haciendo todo su trabajo, haciendo los constructivos, conformes, listado de materiales. Bien, y la idea es obviamente trabajar todo en esta época de verano, digamos donde el clima llueva un poquito más quizás, para llegar al próximo invierno de la mejor manera. Sí, por suerte las condiciones climáticas están bien y vamos a seguir trabajando todo el año para los vecinos. ¡Gracias!